Pía Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pía Podcast. Mientras que le marcamos al Instituto Milford para ver qué investigación tiene para hoy. Como no existe muchacho, contesta. ¿Aló? ¿Aló? ¿Maxito? Hola, David. Uy, Maxito, qué milagro que usted me contesta. Sí, de una. Me parece que estoy esperando si los nuevos cambios de Huawei afectan a Sisi. Uy, no tenemos investigación. ¿Cómo así que no tenemos investigación? Oiga, así ve. Pues, Maxi, no la hizo. ¿No la hizo, Maxito? No, es que están todas las bases de datos están guardadas. ¡Cállese! Todas las bases de datos están guardadas. ¡Palma! En el Bademecum digital. Qué pena, Karencita. Es que me salgo de mis cabales. Él no quiere trabajar más. Maxito, demuéstrenle a Sisi todo lo contrario y muéstrenos qué preparó para que callada Sisi con eso. Siquiera los archivos del Bademecum no tienen nada que ver con el sistema de voz que viene instalado. Menos mal. ¿En qué será que vendrá instalado esto? No soy H-U-A-W-U-E-I. ¿U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U-U- Dame fuego Qué pena, ¿qué más? Hoy también, Maxito, estamos hablando de La clave para una relación de pareja exitosa Sí, es que estoy escribiendo más rápido, David, si nota Eso veo, Maxito Estoy escribiendo más rápido, David, si nota De ahí le tiene que salir algún estudio, Maxito Ah, de ahí Ay, Dios mío, a ver, orzuelo, fuego, clave de relación exitosa Aquí ya salió de una vez Salió de una vez el resultado ¿Cuándo un orzuelo ha terminado con su relación? De pareja, puede ser Sí El título del estudio para hoy es Claves del éxito para una buena relación en pareja ¡Eja! Casi le pego, hermano En pareja, punto Claves del éxito para una buena relación en pareja ¡Eja! Claves del éxito para una buena relación en pareja ¡Eja! Vamos con un extra para darle inicio a este interesantísimo estudio ¡Extra, extra! Hágale, papito Gracias, Toño La primera clave, la clave extra es equidad ¡Qué linda palabra! ¡Claro, qué lindo! Uy, Maxito, está muy hermoso Son estudios serios, ¿ustedes qué creen? Todos los estudios son súper serios Equidad significa yo cocino, tú lavas Yo hago el arroz, tú la carne Oye, esto estuvo muy bonito, Maxito Se le subió el rating, Maxito Tienen más ejemplos de equidad, ustedes O ya hasta ahí llegaron Sí Piensen en sus relaciones y en equidad A ver, ¿no? Sí Yo me levanto, tú tiendes la cama Yo bebo, tú manejas Algo así No, 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 así no ¿No? Así no No, no, no Hoy bebo yo, después bebes tú Eso Este viernes me toca a mí, la cerveza, el otro a mí Yo levanto los pies, tú a reírse Lindo, Max Oiga, ¿qué les pasa? Tú barres, yo trapeas ¿Yo trapeas? ¿Yo rapeas? Tú barres, yo rapeo ¿Cómo es? Yo barro, tú trapeas Eso Yo la ola los antusicos ¿Qué prefieren? ¿Trapero o barriar? ¿Qué prefieren? ¿Barrer o trapear? Yo trapear Prefiero trapear Sí, yo prefiero barrer Es trapear Trapear nunca queda Yo siempre me queda sucio Nunca queda Estoy de acuerdo con Toño ¿Por qué la gente hace oficio y le queda? Yo, por ejemplo, limpiar un espejo de un baño Creo que jamás en mi vida me ha quedado limpio Eso, qué lío tiene Yo creo que el que dice que lo hace mal es porque es perezoso Sí, eso le dijo a Carse Es verdad, Max Yo lo que creo Yo creo que hay que saber Hay que saber Pero uno puede aprender en tres minutos Claro Claro Mire, primero este trapo mojado Después el papel periódico Y hace wiki, wiki, wiki Y listo Por todas partes y ya Ah, voy a apuntar la instrucción ¿Cómo va a ser uno mal? Pero usted diciéndole perezosa, Karen Discúlpenme, pero en este caso tengo toda la razón ¿Le parece que yo soy perezosa? Discúlpenme, pero Yo sé que era un pereza Discúlpenme, pero ¿Y hoy que está de cumpleaños el papá? La pereza binazgo El papá Discúlpenme, pero En este caso de limpiar un espejo Tengo toda la razón Yo sí Pero el piso, la trapeada, nunca queda No, eso es por pereza Pereza, sí Excuso Es verdad Excuso, sí Es que qué ciencia tiene trapear Excuso Es más maluco trapear ¿Cómo qué ciencia tiene? Porque hay que limpiar la trapeadora Hay que lavarla Escurrirla Aburrido Volverla a pasar Eso es muy aburrido En cambio barrer es chévere Eso Eso Yo prefiero aspirar Porque uno solo es pichar un botón y Pero hay que aspirar bien Rincones El tapete Trabajo del tapete Los muebles Los cojines Muy bien El perro Yo aspiro a mis perros Y a Jack le gusta Ah, les gusta, sí Sí En la barriguita les gusta Yo digo, si tienen pulgas Se irán en la aspiradora Pero es como el que lava mal los platos Qué pena, Karencita Pero es que yo no lavo bien los platos No puedo ¿Cuál? Es pura pereza Estréguelo Que ciencia tiene estregado No, ¿por qué? No, porque no todos somos buenos para todo ¿Cómo que bueno? ¿Por qué? ¿Cómo hay que ser buenos para lavar un plato? Hay unos que no todos somos buenos para todo Hay unos que somos buenos para nada ¿Qué? No Ser buenos para lavar un plato Eso no tiene excusa Presentación Pero Max Qué pena Max Pero eso también tiene que ver con habilidades manuales No estoy diciendo nada malo No, no ¿Perdón? Claro que sí Tiene que ver con cierta habilidad No, no hay excusa El plato es muy candidato No tiene que ver nada con habilidades manuales Pero ustedes que No No, pero sí tiene uno que tener como cierto Karen, lavar un plato Para atrapear Ah, no, lavar un plato no Sí, tiene Yo lavo súper bien los platos Pero tiene su ciencia Ay, ay, ay Si bien No, es que cada uno escoge con qué le da más pereza Para sacar alguna excusa Pues yo Por favor Debe ser no decir Esto me da pereza Pero decir no puedo o no sé A mí no me ha quedado bien No sé Yo no sé Yo me queda mal Yo lo intento y me queda mal De pronto alguien no me ha explicado bien Eso es de pronto Antonio, nos puede hacer una guía máxima de lavado de platos En los insaciables Para que Karen No, lo que dijeron del espejo del baño Ya lo entendí Muchas gracias Se la va a hacer de una vez Top número 10 ¿Suegra discreta o a 300 kilómetros de distancia? Una de las dos Una de las dos Es una clave, claro Ojalá fuera lejos 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 de la relación Llego que más que lejos Fuera del apartamento No, mentiras Fuera del conjunto No, mentiras Fuera de la localidad No, mentiras Fuera de... No, no Pero si está cerca Discreta Y pues nosotros podemos ir a visitarla Una vez a la semana Porque es la mami Claro Pero ella con discreción Con discreción Eso de... Esa mujer suya no sabe lavar ni un plato No, no, no Por favor Aunque sea verdad Pues discreción Para que la relación en pareja dure Dure y Clave Del éxito para una buena relación en pareja ¡Eja! ¡Eja! Número 9 Necesario El mismo reloj biológico de sueño Por favor El mismo reloj Ay, ¿cómo es? ¿Cómo es? Porque estoy hablando tan mal Pues ya me imagino que es Sí No A ver si yo lo interpreto Bar de aritrape Eso Si los dos trasnochan Ojalá y Ojalá y Los dos Uy sí Pero es muy aburridor Uy sí Uno querer dormir el domingo hasta las 10 Y a las 7 de la mañana Eso me pasa a mí De verdad No, no Francisco es de madrugar Y yo soy de trasnochar Entonces a las 8 de la noche Él ya está como un zombie Y a las 5 de la mañana Está como un viejito En cambio yo A las 8 de la noche Estoy on fire Y a las 5 de la mañana Estoy de terrible Uno con ganas de querer dormir el domingo Hasta las 9 y media Y el otro a las 5 y media ¡Hagamos algo! 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 ¡Despiérdate! ¡Hagamos algo! ¡Párate de ahí! ¡Hagamos algo! ¡No! 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 ¡Vamos a un brunch! ¡Vamos a un brunch! ¿Eso? O al revés Tengo sueño Tengo sueño Tengo sueño Vámonos ya Tengo sueño Vámonos ya Tengo sueño ¡No! 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 Lo más cruel del mundo Cuando uno está ahí dormido Y empiezan los niños Mamá, tengo hambre Mamá, ¿me sirves algo? Mamá, ¿jugamos? ¿A qué horas? Carecita, pero si Pacho Se levanta temprano Él no puede sincronizar ahí Las niñas con Pacho Sí, puede ser Pero es que a madrugan Incluso más que Pacho Y además Y es que en que sean de los dos Además, esa hora Hay que aprovecharla Porque es la hora del sol Es la hora de los niños Es la hora en que los niños Más disfrutan ir Caminar en el pasto descalzos Bueno, pero Bueno, pero la misión De los niños Es punto aparte Porque ahí sí los dos Se tienen que poner esa misión Hasta que tengan 15 Y se larguen de la casa ¡Claves del éxito! Para una buena relación En pareja ¡Eja! ¡Eja! Top número 8 Pero porque la vida es así Cuando los niños tienen 15 Y uno ya puede dormir hasta tarde Se levanta temprano ¿No dicen eso? Ah, porque ya es anciano ¡Qué idiota uno! ¡Qué idiota la vida! No mentira Hay que valorarla Pero lo que quería decir Era bueno Me entendieron Sí, algo así ¡Claves del éxito! Para una buena relación En pareja ¡Eja! ¡Eja! Top número 8 Top número 8 Vean Series juntos Y cero spoilers Entre los dos, por favor Mi amor, yo adelanté Un capítulo de Breaking Bad Y al final Imagínense que No, no, no A mí lo que me pasa Es que Ella a veces se adelanta Porque pues me duermo Más temprano Ah De sincronización Claro Pero ella De sincronización es Y eso se llama Infidelidad Y entonces Ya cuando ella se adelanta Un capítulo Ya yo pierdo el interés En esa serie El amor Es girar Ver los ojos cerrados De la media naranja Y parar la serie No, Maxito Ni no leímos lo mismo Después de este top Me estoy preguntando ¿Cómo sigo casando? No, no David Entonces ve dos casas Ah, yo ayer Ya en el T3 capítulo No, ya ahora sé Usted por su lado Pero No, pero pues Maxito Si usted Si ella se quedó dormida Y usted la sigue viendo Pues no hay ningún Lo mismo si yo No, la para y pone otra Eso pone la que Va a ir empeorando Su infidelidad Maxito Porque empezó a ver otra También sin ella Si están viendo Una serie Puede que David Vea tres series Pero una La está viendo en pareja Si la pareja Se le duerme David Sí, no son todas No tiene que ver Todas las series Pero le recuerdo No, perdón Pero hay gente Que se duerme Cada Hay gente Que duerme la serie Para dormirse Duerme televisión Exacto Imagínese Uno con alguien Que duerme serie Siempre parando la serie No Bueno, pues entonces Quede ese solterón Y amarga Pues si es mejor La pone más temprano Deja de ver el reality De la señora elegante En traje de baño Y pone la serie Desde esa hora Igual ¿Quién se lo va a aguantar? ¿Si ve? Clave del éxito Para una buena relación En pareja ¡Eja! Top número siete No dejes los besos En el aire ¿Cómo así? ¿Cómo así? ¿Besos en el aire? Sigamos con el siguiente Sí Que no entendimos No, no ¿Cómo? Salúdense con contacto Eso Hola mi amor Ah Pues claro Es que sin contacto No es beso Es que chao Hola Ese punto estuvo lindo O sea, dice Maxito ¿Mandar beso? No O sea, que se saludan Y el beso es ahí como simplón Como hermano En el aire Con distancia Como amigos Eso Eso Esa canción que puso Juan Diz antes de fondo Me dijo a mi mente Que hoy que estamos hablando de relaciones en pareja Deberíamos poner esas canciones románticas de los ochentas Oh No, yo no No Como la placha nunca ganó Eso Qué triste Qué triste Fue decirnos adiós Cuánto nos adorábamos más Besito en el aire Ya no Uy, Maxito Hagámosle ¿Listo? En el aire No, no Maxito Que si se da beso con Karen Maxito No, los besos no Entonces Que si ponemos esas canciones Claro Lo que tú digas, Karen Claro 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 que sí Claves del éxito para una buena relación En pareja ¡Eja! Top número 6 Si eres pequeño Al menos sé, juguetón Por favor Por favor ¿Cómo? Ah, ya entendí Claro 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 que sí Sí Claro que sí Por ella Por ella Por ella Los que no entendieron, Max ¿Qué si les da otra pista? No No, no, no Imposible que no, ¿no? No, no Sí, o sea No, no, no Así está bien Sin importar el tamaño Juguetón ¿Para compensar? David Tenía que ser tan vulgar Alejandro dejó de hacer estas filas ¡David! Claro Es que yo pensé que estábamos ayer en la pareja ideal Y dije ideal Ay, falta esa canción ¿O no? En fin Ay, sí Por favor, la pareja ideal Con la plancha de Karen y Max Ay, qué pereza usted Ay, Toño, sí es Clave del éxito para una buena relación en pareja Era el título del estudio Que iniciamos puntualmente a las 7 y algo Y vamos a concluir ya mismo con otro extra ¡Extra, extra! ¡Pareja ideal! Clave del éxito para una relación con pareja Este punto está dedicado a Karencita Bailen Bailen aún Disfruten la hora loca No deje usted que ella goce con el personaje bailarín de la fiesta ¿Por qué? Ojalá ¿Porque se le echa la muela? No, yo sí es como uno que baile y empiezo a bailar con él Sí, pero ahí resta puntos el marido tomando whisky con los amigos Ahí está bailando Y quieras, van, baila, porque qué pereza No, no, no Bailen Es la clave para una relación en pareja Las parejas felices están bailando y tomando whisky juntos 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 ¿No? Sí Bueno, hagan lo que les dé la gana Hagan lo que les dé la gana Eso Sigamos Claves del éxito para una buena relación en pareja ¿Eh? ¡Ah! ¡Pendejas! Parece mucho más que un día Es que yo cantaba pero no me oían, era raro Ah Nuestros oídos que son selectivos Mentiras, Karencita, era un chiste Tranquilo, Gorda Uy, ese tranquilo sonó muy miedoso Sí Tranquilo No fue tierno Tranquilo, Gorda Tranquilo Pase por su liquidación Sí, eso Algo así Tranquilo Tranquilo, lo llevo en la buena ¿Qué les pasa? Sí Estoy esperando que la Esta es una empresa amorosa Sí Es una empresa amorosa Amorosa, espere si verá Es un sonó muy real Clave ¿Cómo era? Se asustó Max Clave del éxito para una buena relación en pareja ¡Eso! Oiga, señor de los números ¿Qué le pasa? Ya lo habías dicho, Maxito Ya lo habían dicho Cuando se hizo la reflexión de... Este está todo iracundo Ay, claro, tan difícil otra vez Top número cinco Gracias Top número cinco Tómele el tiempo a la cantaleta, por favor Máximo dos minutos, treinta segundos de palabras seguidas Sí, por favor Uy, sí, por favor La cantaleta no se los pido Ni le expliquen a uno las cosas veinte veces Uno las entiende, aunque no parezca Dos minutos, treinta segundos de palabras seguidas Es lo máximo ya Pon un cronómetro Ahí, silencio Eso, eso Mira, mi amor, lo que más es que usted no entiende Yo le mandé a la tienda por un shampoo y miren lo que me trajo Prenda el cronómetro ahí ¿Pero ustedes qué prefieren? Les voy a dar dos opciones, ¿listo? Listo Bueno, yo estoy con David, ¿listo? Sí Siempre el ejemplo es con David Siempre David, pero es que siempre que vas a la tienda y compras el shampoo Que no es David, pero es que ¿por qué no te concentras? Si yo te había dicho que era el shampoo de tarrito azul, por favor Opción número uno, ¿listo? Opción número dos Davidcito, es que cuando tú vas a la tienda Normalmente hay dos shampoos Uy, no, la uno El blanco y el azul La uno No, no, no Ninguna otra La uno No, es un dilema, Toño La uno, toda la vida la uno Es un dilema A ver, Maxito, ¿tú qué prefieres? No, la dos La dos, pero Pero Karen lo hizo Voy a reducir El tamaño queda reducido a un minuto Uy, yo prefiero la uno mil veces Uy, yo prefiero la uno Uy, yo prefiero la uno mil veces Que la explicativa Yo prefiero ir por el shampoo Sí, sí, pero ¿Qué es? Recordemos que es porque trajo el shampoo Que no era Después de escuchar a Karen Agradezca que le hicieron un favor Por Dios Sí Después de escuchar a Karen La cantaleta queda solamente Máximo un minuto Por favor Un minuto, claro Estoy de acuerdo Y caballeras ¿Caballeras? Caballeras Claro, hay tipos muy cantaletosos Insoportables También Clave del éxito Para una buena relación en pareja Recuerda por amor a Dios Las fechas importantes Y los cambios significativos Por favor Por favor Si ella le dice que fue a la peluquería Dígale que quedó muy linda Estás como rara Así no note que se hizo Estás como rara Estás como rara ¿Qué te hiciste? ¿Qué te hiciste? Eso ¿No viste? ¿Me tuse? ¿No viste? Algo raro Ay, qué pesa Yo nunca me hago nada raro Adivina qué día soy Adivina qué día soy No, no, no Y además Saben que tiene un marido bruto Pues recuerden en la fecha Un mes antes Además que me parece tan machista Que ustedes lo pongan así Hay una cantidad de hombres también Que Tú no te acuerdas De mis fechas ¿En dónde? Ay, papito Carlos Vargas ¿Y quién más? No, señor Hay hombres así Ay, ay, ay Me ha pasado Bueno Sí, sí Debe haber Debe haber uno que otro Sí, pero entonces El tipo que se ponga Aletoso Y empiece a anunciar Su Cumplo mi cumpleaños Es en ocho días ¿Qué me van a hacer? Eso, avisen Yo estoy de acuerdo Avisen Algo así Por favor Recuerden Las fechas importantes Para evitar problemitas Es una clave del éxito Para una buena relación En pareja Top número 3 Por favor Por favor Terminantemente Prohibido Y no Tomarse la foto Guiando Con una manito Entre un camino O en el mar Al otro Cuando se hacen esa foto Terminan a los 6 meses ¿Pero en qué le molesta, Max? Es una foto ¿Usted todo lo que Lo que se vuelve popular ¿Le molesta? No, hombre No tiene que Menos los Avengers La cumbia de los Avengers Esa discusión No entendí la pelea Es que hay una foto Que se volvió muy popular Que es que Quien está atrás Toma la foto Y se ve la mano De quien está Acogida de la persona Que está adelante Es una foto muy romántica No, es una foto Muy paila Ah, otro Ay, no Yo no estoy diciendo Si es paila o no Estoy leyendo Pero no quiero ver Dígalo, Max Es una foto muy paila No es paila Es una foto y ya Es una foto muy paila Es una foto y ya Claro Muy paila Las brujas de Bel Air Echaron una maldición frontal Muy paila En el siglo V Cuando dicen Que el que se toma esa fotografía Termina a los 6 meses No, invento Ahí está Muy paila Ahí está El hecho de que a ustedes No les guste ser románticos No quiere decir Que la gente no se pueda tomar Ese tipo de fotos Paila, paila Amargados Es lo que son ustedes Escrito en Bizancio Aquí está Amargados El que se toma esa foto A los 6 meses termina Venga, mi amor Yo lo guío por aquí Hacia el futuro Por este camino Hacia el mar Tranquilo Que solo se vea tu mano Porque eres muy trompón Listo, sí Eso Las fotos son las que Solo tu mano Paila, clichesuda Sí Eres tú Sí Además Además es como una foto obligada Como Es perfecto por aquí Dame la marito Pero que no salgas vos La marito Oís Oís Ahí está El que seas esa foto Termina a los 6 meses Uy Dios mío Eso sonó como Maxi Tienes que creer Que sí Sí, claro Es como su vida Montserrati Que Bogotá no ha ido Con su novia Montserrati Sí, sí Voy a buscar una ilustración De Cornela Un dibujante famoso Que tiene un dibujito De eso Y la voy a poner en Twitter En instantes Instantes Claves del éxito Para una buena relación En pareja Top número 2 Hágase rico menos Y hágale rico Ah, buen consejo Maxito Entendí Entendí Claro Sedúzcala Sí, sí O sedúzcala Mátala Con unas sobredoses De ternura Bueno, Karencita Karencita no Así está bien Si Karencita no entiende Es un buen termómetro Para mí Pero yo sé que todos Entendieron Por favor, lleguen con energía A la casa Eso Energía Vamos con un extra Para concluir este estudio Extra 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 Quizás este punto Resume varios anteriores Pero es necesario Clave del éxito Para una buena relación En pareja Aplica Aplica todo lo que dice La canción clásica De Oscar de León Sácala Llévala Cine Cómprale Cómprale Cómprame Flores Flores Bañate Junto con ella Pero bañate junto con ella No Bañate junto con ella Eso es para peleas Ay, pero mira que déjeme a mí el chorrito Pero con mucha dulzura Porque ella merece Que la trates a mí Les voy a dar un tip Pero esa canción es súper machista ¿Por qué? Pues como que ¿por qué? Porque está esperando que todo lo haga el mani ¡Ay, qué fastidioso! ¡Fastidioso! Pero no les parece Les voy a decir un tip Pero no les estoy diciendo Si algún día ustedes tienen dinero Y van a construir una casa como Toño en el campo O tienen dinero para un poco más de metros cuadrados O así no sean mucho Les voy a dar un tip para durar más tiempo en el matrimonio A ver Separen el sanitario de la ducha Separen el sanitario O sea, que tenga habitación separada totalmente No, no, no Que el baño La parte del inodoro Tenga un pequeño cerramiento De tal manera que mientras uno va a se baña El otro puede hacer poco Pero eso se puede evitar conversando Karen Es que No, no, no Dos baños En el de abajo, claro No son dos baños ¡Amor! ¡Amor, ya puedes entrar! No, 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 no No, no ¿Pero qué es lo que le molesta a Karen? ¿El olor que queda? No, es que es la coordinación Cuando uno en la mañana tiene afán Entonces, por ejemplo, uno se va a bañar Y entonces el esposo Ay, pero antes de que te bañes ¿Puedo hacer popo? ¡No! ¡Me tengo que bañar ya! No, coordinen eso bien Y además no me quiero bañar en el popo Ay, como estaba de lindo este punto de Oscar de León Ahora él anda a hacer popo ¡No! ¡Es verdad! Y ojalá con dos lavamanos Por favor Créanme, cuando tengan esa posibilidad Dos lavamanos Y cajoncito para el popo Ay, Dios mío O mándelo a hacer popo al otro baño Si alguien se va a bañar Es un solo baño, Max Por los pequeños detalles La gente se separa Por la toalla mojada en la cama Por no poderse meter a la ducha Porque el otro está haciendo popo Por eso se separa uno Siempre hay que ser disimulado con el popo Además, ¿por qué decir que va a hacer popo? Va al bañito de abajo Calmadito No le dice nada a nadie Sube Sí, voy al baño No se da cuenta cuando la pareja está haciendo popo No, ahí le pregunten ¿Y qué va a hacer? Deja Es más No tiene que preguntar Me va a meter a bañar Ay, primero me toca el baño ¿Qué vas a hacer? ¿Chichi o popo? Para desorganizar mis tiempos No, pues Si yo voy a entrar al baño a bañarme Soy dueño de todo el baño Mientras que me baño Claro A no ser que sea una ocasión especial de baño together No, porque mientras uno se baña El otro se lava los dientes así para que le rida ¿Cómo se les nota que ustedes no tienen una pareja? ¿No tienen una familia? No, miren ¿Cómo se les nota que ustedes no son una pareja Que trabajan los dos en un programa de la mañana Y que tienen que entrar antes de las seis Eso es muy escaso ¿Quién madruga primero? Es más ¿Quién se mete al baño? Eso es muy escaso ¿Quién se mira eso? No, este tema tan horrible Aparte de Julio Sánchez y Casas ¿Quién viene? Uno intenta Uno intenta Disimular Es más, uno se asusta cuando va a entrar Si uno tiene quince minutos para arreglarse Y entra al aire a las seis Esa conciliación no se da Pues uno de los dos madruga más Claro ¿Cómo no se quebra a su abuela? Además lo que se hace primero es eso Después el baño Y mientras uno se baña Pues el olor se disipa Ahí entra el otro Y hace lo mismo ¿Y si se mezcla con el vapor no se aumentará? Ay, como estaba hermoso mi punto de Oscar de León Acuérdate del tiempo que era novio Canción machista ¡No! Número uno Él la hizo Dedicándosela a sus amigos ¡Eja! Clave del éxito para una buena relación en pareja ¡Eja! ¡Eja! Número uno Está hasta cansado el señor de los números Cancele Esta clave Pues es muy real, por favor Cancele Corte de tajo Su relación extramatrimonial Extramatrimonial Paralela Pero Max eso es muy obvio Eso no tiene que decirlo en la investigación Obvio, claro Obvio Pues dígaselo a un montón de gente con relación extramatrimonial Paralela Un amigo me decía el otro día todo orgulloso No, pues yo estoy bien con mi esposa Pero yo sí tengo mi noviecita y le tengo un apartamento No está tan bien No está tan bien No está bien entonces No está tan bien Es mentiras Es mentiras Y le tiene apartamento a la otra Le tiene apartamento a la otra Y entonces No, no, no ¿En serio? Y dijo Mientras Ella me estaba molestando Porque pues No le llegaba Temprano en las noches Pero mientras yo hago todo en horario de oficina Ella fresqueada No, que No Y fuera de esos dos Otra novia poniendo pereque Imagínese Dos pereques Dos pereques ¿Quién quiere dos pereques? Qué bobada No No, no, no Está mal Está mal Suena difícil Pero Pero No, no Ya me Háganlo que les dé Ya Maxito